Hola amiguitos bienvenidos a mi canal sorpresas felices y juguetes divertidos El día de hoy les traigo una parte más de extreme slime makeovers Pero esta vez se los traigo en versión gigantes Vamos a reparar estos slime que tengo por aquí que son bastante bastante grandes Los vamos a transformar en unos slime totalmente nuevos La verdad es que muero de curiosidad de saber si esta idea va a funcionar Así es que vamos a comenzar Y con el primer slime que vamos a comenzar es con este Este también es una mezcla de labiales, cosméticos y slime comprado Lo voy a sacar todo Y por aquí ya tenemos nuestro slime Quiero que vean que está bastante bastante grande No se rompe como los comprados pero si se quiebra Solo necesita un poco de ayuda Pero lo vamos a embellecer aún más de lo que ya está Creo que este está bastante bastante lindo Me gusta el color, la consistencia y las decoraciones Pero lo vamos a dejar aún más lindo se los prometo Y este slime lo vamos a reparar de la manera más común Y es agregarle glicerina La verdad es que esta vez le voy a agregar bastante bastante glicerina Y vamos a mezclar muy bien nuestra glicerina con nuestro slime Vamos a dejarlo que absorba toda toda la glicerina Si vemos que le hace falta un poco más Se la agregamos Pero ya se está haciendo bastante bastante suave Eso me encanta Ya por aquí tengo mi slime Quiero que vean la manera en la que se estira Cambió muchísimo la consistencia Esta bastante suave La verdad es que me encanta como quedó Creo que así ya se ve perfecto Pero como les comenté Lo vamos a dejar aún más hermoso Y es el momento de decorarlo Las decoraciones que vamos a utilizar para este slime Son bastante fáciles de conseguir Y estoy segura que les va a encantar Espero intenten hacerlo en casa Pero antes de empezar con la decoración de mi slime Voy a dividirlo en partes Y voy a pintarlo de diferentes colores Este primero va a ser de color morado Y vamos a empezar a mezclar nuestro slime con la pintura Esperemos si queda un tono lindo La siguiente parte la voy a pintar azul Y la última parte la vamos a dejar del color original del slime Que la verdad me gusta bastante Ahora voy a decorar el envase de mi slime Solamente voy a utilizar un litro de ese slime que repare Aunque es bastante Creo que un litro es demasiado Ahora lo que voy a hacer es decorarlo Y para decorarlo voy a agregarle un pequeño logo de Starbucks Este es un logo que bajé de internet Y lo imprimí en una hoja normal Lo pegué sobre una mica Y miren creo que así ya queda bastante bastante bien Quise dejar muy arriba el logo Porque le voy a agregar unos pequeños ojitos kawaii Y lo voy a intentar Esperemos si pinta bien este plumón Y ahora lo que vamos a hacer es una pequeña boquita kawaii Aquí en el centro Vamos a darle varias pasadas para que se marque bien Y como último detalle con un marcador blanco Le voy a pintar unas pequeñas bolitas blancas Y así es como quedó nuestro envase Como ya se dieron cuenta Este slime va a simular un frappuccino Ahora vamos a meter todo nuestro slime Y darle los últimos detalles Voy a empezar a agregar nuestro slime Y de verdad espero quede increíble Y quiero que vean que bonito se ve nuestro slime Pero le falta un último detalle Y es toda la espuma Y para la espuma obviamente voy a utilizar espuma de afeitar La voy a ir acomodando Encima de nuestro slime Y quiero que vean como quedó nuestro slime Aunque le voy a agregar más detalles Y eso va a ser purpurina morada Y purpurina rosa Y quiero que vean toda esta espuma Como quedó con nuestra purpurina La verdad es que quedó increíble Le añadí también color azul Quiero que vean como quedó nuestro slime La verdad es que creo que no le voy a agregar Las bolitas de unicel Creo que así ya es suficiente Y está perfecto La verdad es que a mi me encantó Creo que de todos los slime Que he hecho en esta serie de Extreme Slime Makeovers Este es uno de mis favoritos Y creo que lo digo cada video Pero es verdad Este ha sido uno de mis favoritos De toda la serie Díganme en los comentarios Que les parece ¿Les gustó nuestro primer slime? Vamos con nuestro siguiente slime Y con el siguiente slime que vamos Es con este que tengo por aquí La verdad es que estira bastante bien Solo que está bastante pegajoso Este slime no es uno gigante Pero lo quise meter en esta sección Porque va a quedar bastante, bastante grande Con lo que le vamos a hacer A este slime realmente no lo voy a reparar No lo voy a hacer absolutamente nada Así como está de pegajoso Está perfecto Para el fin que lo vamos a ocupar Y lo único que vamos a hacer Con este slime que está bastante, bastante pegajoso Es dejarlo caer en este recipiente Que está lleno de bolitas de unicel Este slime va a quedar mucho más grande Que su tamaño original Vamos a dejar que se impregne muy bien las bolitas Y vamos a sacarlo Vamos a meterlo otra vez Y ya por aquí tengo mi slime Quiero que vean que belleza Y escuchen todos los sonidos que hace Se ve mucho más grande Del tamaño original que tenía Vean esto, estira bastante bien La verdad es que hasta el color me encanta Solamente me gustaría agregarle Un poco de purpurina Para que brille un poco más Y le voy a agregar un poco de purpurina azul Esperemos y no influyan el color Y vamos a mezclar Me encanta como se ve No sé si se alcanza a ver todos los brillos Que tiene a través de la cámara Pero está increíble Le voy a agregar más brillos Porque para mí nunca es suficiente Estas van a hacer rosas Vamos a ver como cambia Y vamos a mezclar Y ya por aquí tengo mi slime Creo que vean que belleza La verdad es que me encanta Porque con este slime podemos hacer diferentes formas Está demasiado crujiente Ya son los sonidos increíbles La verdad es que el slime crujiente Es uno de mis favoritos Y este quedó mucho más grande De como estaba originalmente Voy a hacer ruiditos con este slime Pero me voy a callar Para que ustedes disfruten los soniditos La verdad es que quedé totalmente Enamorada de este slime Y es bastante fácil de hacer Y con materiales muy fáciles de conseguir Este es un slime que sí les recomiendo Demasiado hacer La verdad es que me encantó Díganme en los comentarios Que les pareció nuestro segundo slime Vamos con nuestro tercer y último slime Y el siguiente slime que voy a reparar Este que tengo por aquí Esta es una mezcla de varios slime Lo voy a sacar Miren como se rompe No estira absolutamente nada Se quiebra Y aunque está bastante suave Se quiebra de una manera espantosa Y ya terminé de sacar mi slime Como les comento Esta es una mezcla de slime Comprado con slime casero Es por eso que está bastante suave Pero miren si se quiebra Con el slime comprado siempre es lo mismo Se quiebra de una manera horrible Vamos a repararlo Y a este slime lo único que voy a hacer Es agregarle pegamento Vamos a ver si se soluciona solo con pegamento Lo voy a agregar bastante Y lo vamos a comenzar a mezclar Vamos a dejar que el slime absorba todo el pegamento No creo que sea necesario agregarle más activador Con el pegamento va a ser suficiente Y ya por aquí tengo mi slime Creo que vean la gran diferencia La manera en la que estira Ya no se rompe para nada Está mucho más suave Me encanta como quedó Ahora lo que vamos a hacer es decorarlo Y esta vez lo voy a dejar en este recipiente Porque la verdad no tengo otro recipiente tan grande Y hay que decorarlo todavía Vamos a ver como nos queda Y para decorar este slime Vamos a improvisar un poco Por aquí tengo estas decoraciones Que son unos corazoncitos Y unas estrellitas Están bastante grandes Justamente por el tamaño No las utilizaba mucho Porque no van con cualquier slime Y supongo que en este grande Van a ir súper bien Vamos a utilizar estas paletitas Que tengo por aquí Que también son de resina La verdad es que estas me encantan Y estas me las regalaron Están demasiado lindas Y creo que van a quedar perfectas Por aquí tengo estos empaques De bálsamos labiales Y quiero que vean lo lindo que están Estos ya están vacíos Ya los utilicé en alguna ocasión Y creo que me encanta Cómo van a quedar en este slime Por aquí tengo una pequeña esponja Que corté en muchas partes Para que simulara galletas No sé si la simule bien Y finalmente tengo Bastantes bolitas de unicel Vamos a empezar a decorarlo Y lo primero que voy a hacer Es agregar las bolitas de unicel Por todos lados Vamos a esparcirlas bien Voy a empezar a agregar Mis estrellas y mis corazones Por todos lados Por aquí tengo una pequeña fresa Que voy a poner aquí En el centro De esta manera Voy a agregar mis dos panqués Voy a agregar esta hermosa paletita Por aquí Esta amarilla por acá Y finalmente voy a agregar Mi esponjita Para que simule Algunas galletitas Y la verdad es que Terminé quitando la Coca-Cola Y la paletita amarilla Creo que me gusta más así En tonos rosa Además también terminé Recortando un poco más la esponja Y creo que luce mucho mejor Me gustaría que me dijeran En los comentarios ¿Qué piensan de este slime? La verdad es que A mí me encantó Y aunque está exageradamente decorado Creo que luce estupendo Díganme en los comentarios ¿Qué les parece esta belleza? Está bastante decorado ¿Les gusta? Miren amiguitos Ya por aquí tengo Mis tres slime Del día de hoy Me gustaría que me dijeran En los comentarios ¿Cuál de los tres Es su favorito? La verdad es que A mí esta vez Me encantaron todos Creo que hasta este Que tiene bastantes decoraciones También me gustó Me gustó este Que fue bastante sencillo de hacer Y este porque creo que Es también muy fácil de hacer Y todos los materiales Los tenemos en casa Díganme en los comentarios ¿Cuál de los tres Fue su favorito? Y si les gustó Esta versión de gigantes De Extreme Slime Makeovers Antes de terminar el video Amiguitos Quiero enviar un saludo Muy especial A Camila Kawai A Mitz Miao A Alexandra Junco A Rosy Marines A Luz Smith A Marina García A Cristal Flores A Carla Dominguez Castro A Joseph Leymundo A fans de Blackpink A Marín García A Lady Kawai A Diana Lara Galindo A Ale San A Wolf A Wolfy Cat XD A Ari Castro A Daphne Mariela Nava A Nuevas Mi Foto de Perfil A Carola Ramos A Luz Yasmín Villalba Martínez A Elizabeth Callardo A Hugh A Josefina Gómez A Fernanda L.O.L. A Fernanda González A Negri Espeluda A Paola López A Rosy Martínez A Alison Montiel A Hillary Juliet Mendoza Ulloa A Valentina 2008 A Gisela Fernanda Camacho Camacho A Mayden Herrera A Sofía Godínez Robles A Daphne Poole A Felchis Arguara A Mariana García A Luciana Rejifo Mansilla A Valeria Sosa A Camila Isabel Ávila García A Aimee Ricoy A Echel Gabriel A Flacidez YouTube A Michelle García A Valentina Quintaro Medina A Dana Sandoval A A B Heile A Nicole TV A Mariela Yulet Mendoza Gómez A Milagros Jaro A Carola Ramos A Lili Hernández A Johadi Nariño Zambrano A Lili Mendoza A JMG A Mari Lu A Camila Bertran A Jonequito Doce A Paula Gaitán García A Génesis Sábalos A Trinidad Bustos Aguilar A Sofía Duarte A Andrea García A Mari Carmen Tornero A Eulalia Barragán Gutiérrez A Bismarie de la Rosa A Tabatriux Miao A Guada Vega A Elisa Flores A Leslie Puente A Dana Idali Sánchez A Ana Benítez A Jimena Joran A Jocelyn Lara A Sandra Carrillo A Michelle Carrillo Mendoza A Bárbara Simón A Sofía Ruiz G A Mayra Reyes A Sammy Segarra Prado Roca A Andrés Otero A Edward Vázquez A Gatita Estudio A Ivita Hernández A Rebeca Calderón A Cande Valerio A Silvia Guzmán A María René Menacho Berraqui A Naomi Vera A Shaira Urbina A América Silva A Camila Peña A Marra Miao A Fairblogs Forever González Mejía A Marisa Jara A Michelle Calle A Prisci Rato A Carolina Hernández A Michi Lover A Free Fire V y B A Mandy Kawai A Roxana Yaquenina Alboleya Gagras A Yaretsi Nieto A Isabela Rodríguez A Fernanda Nava A G y B Y a Gospuri A Briana Dorado A Patricia Laureante Sejudo A Johanna Palacio A Nali Kat A Carla García A Edgar Mejía Y a Coco Alvera A todos ustedes Les envío un fuerte Eso y un gran abrazo Ahora si me despido De todos ustedes Recuerden decirme En los comentarios Cuál de estos tres slime Es su favorito Y si les gustó La versión de Extreme Slime Makeovers Gigantes Si les gustó este video No olviden darle like Y suscribirse a mi canal Nos vemos en el próximo video Chau 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 chau